Llegó a buen puerto. El Costa Alegra fue remolcado por un atunero francés hasta Puerto Victoria y escoltado por guardacostas de Seychelles por temor a un eventual ataque de piratas somalíes. El lunes el navío sufrió un incendio en la sala de máquinas que paralizó los motores y provocó una falla general. Tras tres días sin electricidad, baños ni alimentos, las poco más de mil personas que venían a bordo desembarcaron este jueves en Victoria, agotados pero aliviados. No podían cocinar, era imposible. Dormíamos afuera porque había un olor terrible en las cabinas, no había más agua, por lo tanto no podíamos descargar la cisterna, era imposible. De todas formas hicieron lo mejor que pudieron. En el puerto, además de periodistas, esperaban 16 autobuses para llevar a quienes lo desearan hacia el aeropuerto. Desde allí, dos aviones, fletados por la compañía Costa, los trasladarían a Europa. Aunque, según la compañía, más de la mitad de los pasajeros decidieron continuar en las islas Seychelles sus vacaciones pagadas por Costa.